Los hombres, a los hombres, ya te duermen Es amor, te lo siento, a los muertos, ya te duermen Podemos cantarle al Señor, pues los hijos somos y ovejas de su prado ¡Eso! Que los hombres, podemos cantarlo Que los hombres, a los valles, ya se escucha el clamor De los cielos, a los pueblos, ya te cantarán Que los hombres, a los valles, ya se escucha el clamor La parada, la parada, la parada Que los hombres, a los valles, ya se escucha el clamor Te daré toda la gloria Te daré toda mi adoración Solo tú te la mereces Solo tú eres tío de alabar Dame gloria, Señor Que los hombres, a los valles, ya se escucha el clamor Segunda y cuarta Segunda y cuarta Te daré toda la gloria Te daré toda la gloria Te daré toda mi adoración Solo tú te la mereces Solo tú eres tío de alabar Te daré toda la gloria Te daré toda mi adoración Solo tú te la mereces Solo tú eres tío de alabar Te daré toda la gloria 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 Tu sacrificio me liberó Tu sangre roba mi relación Yo pa' tu salmo y mi corazón Tu sacrificio me liberó Tu sangre roba mi relación Yo pa' tu salmo y mi corazón Yo pa' tu salmo y mi corazón Tu sacrificio me liberó Tu sangre roba mi relación Yo pa' tu salmo y mi corazón Yo pa' tu salmo y mi corazón Yo pa' tu salmo y mi corazón Tu sacrificio me liberó 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 ¡Gracias! ¡Sol! ¿De acuerdo? ¡Un, dos, rap! ¡Pam, pam! ¡Viene! ¡Marca! ¡Viene! ¡Marca! ¡Viene! Amén. 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 ¡Otra vez! ¡Cesta! ¡Cesta! ¡Viene! ¡Viene! ¡Venga! 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 y con Él me levantaré y con Él me levantaré y con Él me levantaré porque si en Él me levantaré sin Él me levantaré Mi corazón es por mí Y por él levantaré Y por él levantaré Y por él levantaré Y por él levantaré ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Bien está! 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 ¡Bien está!